¿Qué pasa mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo episodio de Si si opina, así que vamos al lío Voy a hacer un breve resumen para la gente que está un poco perdida Resulta que en Corea del Sur Sabéis que al final pues me toca, me toca mucho Porque, tío, pues al final Corea del Sur es mi segunda casa Y cuando veo este tipo de cosas, las quiero comentar Darle visibilidad para que, tío Si podemos hacer presión con los vídeos de Youtube De TikTok y demás, para que se lleve a cabo Algún tipo de castigo para este tipo de personas Que están causando problemas, pues mira Y hay contenido nuevo, han pasado cosas nuevas Las cuales quiero comentar aquí con vosotros Entonces, básicamente, este chico es un chaval que ha estado en Japón Que de hecho Que de hecho, para que os hagáis una idea Tengo aquí un vídeo para que, mira Esto es lo que hace Japón Esto es para que os hagáis una idea En plan, esto pasó en Japón, aquí le pegaron al chaval Esto es para que tengáis un poco de contexto En plan, está empezando a llamar a la gente racista Pero cuando son ellos mismos los que están causando problemas Porque de verdad que han hecho tantas cosas en Japón Hasta lo arrestaron y no sé si lo echaron del país o se tuvo que ir Esto es viejo, esto es viejo Pero para que la gente vea Bueno, está molestando a la gente Pues este chaval de Dracoleta Se da la vuelta Boom Boom Taponazo Mira, yo la verdad que no estoy de acuerdo en este tipo de cosas En plan, no estoy a favor de la violencia Pero es decir que, tío Te lo mereces Nos encontramos con una de las cosas que ha ocurrido Es que básicamente, después de todo este tema Salieron un montón de streamers a pegar a este chaval Salieron a pegarle, pero a pegarle bien Gracias Lizy por el follow Muchas gracias a todos los que están dando el botón de follow Bienvenidos al stream Han estado como incluso ofreciendo dinero a la gente Que pudiera localizar a este chaval Incluso llegó a salir en las noticias de Corea del Sur De lo grande que se hizo todo este tema Entonces, a raíz de todo eso Ha salido como mucha información De que no solamente ha faltado respeto No solamente se ha metido con la gente Ahora vais a ver este vídeo Que os va a dar mucha rabia De lo que hizo en el 7-Eleven Es probable que se enfrente a 10 años de prisión en Corea del Sur Una de las cosas también es Se supone que es estar en posesión de drogas Esto es en un 7-Eleven, tío Pone la música Pone la música a tope Esto fue mucho antes de que pasara todo eso, ¿no? Entonces, claro, los coreanos han visto esto Que estás haciendo streamers Estás molestando a la gente Tío, pues han ido a buscarle para darle Tío, y viene la señora Y le dice a la señora en plan Tío, no puedes estar tomando aquí Coge la botella de soju y pírate Está tomando soju Esto es una botella de soju Esto es un ramen Que no beba Que lo cierre En plan, venga, ciérralo y pírate Que te pires Y que se cae la boca Que no haga ruido Básicamente le está diciendo a la señora Se da la vuelta a la señora Y se pone así como Tío, de verdad es que Te lo digo en serio No estoy a favor de la violencia Pero tío, es que te lo has merecido Ojalá te hubieran hecho más, tío Por imbécil Y lo peor de todo es que Fijaros Kick Off Stream Australia Tiene un Tiene un objetivo De dos mil dólares Dos mil dólares, tío Y lleva ya Mil novecientos diecinueve dólares Recaudados Me imagino que para ir a Australia A hacer stream Tío, y la gente le está donando Pasta al imbécil este, tío Es que de verdad Me tocan mucho las narices, tío La música a tope Empieza a vaciar el ramen Tío, te lo juro Ojalá este pavo haga cárcel Mira, y tira el ramen fuera Menudo imbécil, tío Menudo imbécil, tío Literal es un anormal O sea, tío Eso es lo que me toca un poco las narices Es el tema de que la gente La gente hoy en día Hace cualquier cosa, tío Por tener visitas Y lo peor de todo Es que hay gente Que le está donando pasta, hermano Que le está donando dinero Para ver esta puta mierda, tío Dos mil dólares en donaciones Para que ahora vaya a Australia Y haga lo mismo, tío Vete y haz lo mismo Pero en Estados Unidos Porque el chaval se supone Que es de Estados Unidos, ¿no? Bueno, es medio Utopía De Utopía Y la otra parte no sé dónde Pero bueno Se creó en Estados Unidos ¿Por qué no haces esto En los Estados Unidos? La señora ahí le dice Tío, Igo Andeo Esto no se puede Y el tío ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Porque no puedes tomar sollo No puedes estar ensuciando la mesa Y no puedes actuar como una normal Encima la tía le dice En plan Te he dicho que no se puede hacer esto Y le dice Shut up, bitch Tío El irrespetuoso Niñato De mierda No, 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 tío Ya está Es que es un imbécil, tío Es un jodido imbécil Vale, a raíz de todo esto Vale, esto lo hemos visto Se fue todo A tomar por culo Le empezaron a agredir Un montón de veces Un montón de streamers Salieron a A agredirle A pegarle A pedir que pidiera respeto Oye, pide perdón Por haber estado bailándole A las estatuas De la libertad De Corea Bueno, por el tema De la colonización japonesa Por saltar el respeto A los coreanos Pide perdón Y pírate de nuestro país Bueno, el chaval Nunca pidió perdón Hasta que Ya empezaron a causarle Bastantes problemas Al chico este Y hasta la policía Empezó a investigarlo Entonces Se ve que Lo están acusando De incluso tener Sustancias estupefacientes Que eso es totalmente Ilegal en Corea En Corea del Sur Perdón Es totalmente ilegal Si te pillan con eso Te puedes enfrentar A 10, 15 años De cárcel Fácil ¿Qué pasa? Pues que obviamente Están investigando Y le habían puesto Como una especie De ban De restricción De que no puedes salir Del país Hasta que terminemos Esta investigación Porque hermano Te estás enfrentando A prácticamente 10 años De cárcel Claro Entonces este chico Sale a pedir perdón Enfrenta a los medios De comunicación Porque os comento Que se hizo muy viral Incluso llegó a salir En las notificaciones Notificaciones Madre mía Las noticias De Corea del Sur Bueno, ahí tenéis El chaval Podemos hablar No necesitas luchar No luchar No luchar Podemos hablar En plan No hace falta No tenemos por qué Pelearnos Quiero pedir disculpas Contra el pueblo A la gente coreana No estaba Bueno, básicamente Dicen plan No sabía yo Que podía ocasionar Tantos problemas Porque esto en Estados Unidos Es algo normal Yo solamente quería ser gracioso Pidió disculpas Pidió perdón Falso Falso Porque esto lo está haciendo Para que lo dejen salir Del país Le pegaron Le pegaron Tengo un video en el canal En el que se ve que le dieron Le dieron bien Le dieron de hecho Dos o tres veces Solo quería entretener A mi audiencia Pero hermano Pero tú puedes entretener A la gente Sin faltar el respeto A las personas Pero bueno Es que tampoco voy aquí A debatir nada Porque obviamente Esto está loco de la cabeza Y el chaval Lo está haciendo a propósito Somos de Estados Unidos En plan Somos de América Pero nosotros no entendemos mucho Hermanos Es que no tienes que entender nada Es que no hace falta Que seas un genio Hermano Es no molestar a la gente Él sabe Que lo que ha estado haciendo En el 7-11 está mal Es que lo sabe perfectamente Lo sabe Esto por cierto Los subtítulos Están en japonés Porque pues También en Japón Le quieren dar Y de hecho Lo arrestaron en Japón Porque también Ocasionó exactamente lo mismo E hizo exactamente lo mismo Cuando la policía Lo detuvo Lo detuvieron Él hizo lo mismo Pedir perdón Para ver si lo dejaban salir O sea Es el mismo modus operandi Mi intención De venir a Corea No era causar estos problemas Hacer contenido Entretener a la gente Y ser gracioso Pero es que no eres gracioso Y es que el problema Principal de todo esto Es que tiene gente Que le gusta ver este tipo De contenido Entonces creo que El primer problema Es que si no existiesen Personas consumiendo Este contenido Donándole dinero Para que siguiera Yo creo que este contenido No existiría Porque si tienes Cero viewers No vas a hacer eso Analizándolo desde un punto De vista psicológico Yo creo que en cierta parte También hace esto Porque tiene el apoyo De la comunidad Y encima ve que puede Ganar dinero Haciendo este tipo de cosas Pues le da igual Le da igual Porque se saca 2000 dólares en un mes Y para él son 2000 dólares Y sigue sacando dinero Sigue sacando dinero de tonaciones Entonces es como que Bueno, oye, mira Esto me funciona Entonces, claro Él ve que eso le funciona Y lo sigue haciendo Claro, no quiero ir a la cárcel Es algo que duele La confianza y la cultura korea Vale Mira, ahora está hablando Como una persona sensata ¿Ves? O sea, el chaval tonto no es Lo que pasa es que Lo hace a propósito No quería ofender La cultura koreana Y entiendo que mis actitudes Han podido ofender Como el honor, ¿no? O el pride ¿Cómo sería pride en español? Como el orgullo De los koreanos, ¿no? En América Tenemos un tipo de comedia Y tenemos un tipo de comedia Bueno, básicamente El chaval pidiendo perdón Esto es más falso Que un billete de 3 euros Porque mirad Atención ahora mismo Mira esto Mira Koreans aren't buying Somali's apology The only language Somali to understand Is strength A 10 year prison sentence Is the only solution Vale En plan Que los koreanos No le compran Sus falsas disculpas Atención Esto no lo sé Él dice que se quiere Que se quiere Que se quiere Quiere pedir disculpas Contra Bueno, para los koreanos Que dice que él no sabía De la importancia Que tenía esa estatua Tío, esa estatua Esa La tenéis en un montón De lugares de Corea del Sur Incluso en Busan Y esa estatua Esta chica Lo que básicamente representa A una niña de 14-15 años No voy a decir la palabra Porque estamos en Twitch Y esto lo voy a ver en Youtube Pero bueno, sabéis a lo que me refiero Por los japoneses Fueron asesinados Y asesinadas Entonces Esto es como un modo De hecho todo tiene significado La paloma En el pecho El pajarito El pelo corto Porque tío De verdad que lo que hicieron Los japoneses En aquel momento Cuando los invadieron En el 1912 Me parece Si no me equivoco Y creo que acabó En el 1942 Que fue cuando Estados Unidos Entró Y toda la movida Luego empezó la guerra de Corea Esto es muy importante Y todo tiene significado Y es una representación De los coreanos No vamos a olvidar Que fue lo que nos hicieron Los japoneses Aunque lo perdonemos Pero no lo vamos a olvidar Y es una representación De todas las personas Que fallecieron a mano De los japoneses En aquel entonces Entonces tú llegar Y perrearle Tirarle agua Regirte enfrente De esta estatua Que es muy importante Para los coreanos Es un acto De tío Es que te mereces Que te metan en la cárcel Es que ninguna persona En su sano juicio Haría esto Sabes Ya ni siquiera por dinero Bien por parte de los coreanos Porque saben que esto No es una disculpa Sincera No es una disculpa verdadera Esto es una disculpa Porque sabe que se ha metido En un problema Y si no lo hace Pues se va a enfrentar A 10 años de cárcel Es que mira Mira Mano que puto asco Eso es lo de menos Porque luego se le puso a perrear Mira dice Y en Japón También se ha Ha pedido perdón Por un incidente Muy parecido Entonces como que Si fuera la primera vez Los coreanos hubieran dicho Ok seguramente Lo hubieran comprado Sus falsas disculpas Pero como no es la primera vez Porque también lo hizo en Japón Y ellos Ya han visto Han hecho una investigación Exhaustiva De vale este chaval Vamos a saber quien es Entonces dice Went to another country And spoke badly About Japan again Entonces se fue a otro país Y empezó a hablar mal Nuevamente de Japón Solamente pidió disculpas Para salir del país No son tontos los coreanos Y está bien Que se hayan dado cuenta De ese pequeño detalle Somalia ahora mismo Está siendo investigado Por la policía De charge Cargos por obstrucción Del negocio Y de la violación Del Special act On drug use And sexual Violence Incluso Violin Madre mía Bueno básicamente El Jory Somali Se enfrenta a Más de 7 años En la cárcel de Corea del Sur Por utilizar una inteligencia artificial Para crear una Deep fake Un video Enseñando como que Tiene una Una novia Hecha con inteligencia artificial Y a esos cargos adicionales También vamos a combinar Otro Bueno 17 años Por irse de Corea Por intentar irse de Corea Porque me parece que No sé si ha llegado a salir de Corea ¿Vale? Esto ya es lo último Que esto salió el 14 O sea Esto salió hace dos días Streamer Johnny Somali Estaba como vacilando De que Finalmente ha conseguido Su pasaporte De emergencia Se ve que cuando tú Hablas con tu embajada Y pides Pues un pasaporte de emergencia Porque no dejan salir del país Te dan un pasaporte de emergencia Que te permite Salir del país Porque claro La gente tiene Me imagino que esto funciona De la siguiente manera Para que tú no puedas salir del país Lo que básicamente hace La policía es que Confisca Tu pasaporte Entonces si tú no tienes pasaporte No puedes salir Del país Entonces claro Este chaval Al no tener pasaporte No puede salir del país ¿Qué es lo que ha hecho el chaval? Se ve que ha ido a la embajada De Estados Unidos Que la embajada de Estados Unidos Está justo enfrente De Del Kionboku Palace Y ha pedido un pasaporte De emergencia Para salir del país Entonces básicamente Está haciendo lo imposible Para salir del país Y está aquí vacilando Está riéndose De que Va a salir del país Va a salir de Corea del Sur Con un pasaporte De emergencia Pero es que yo digo Hay un problema Que yo creo que este chaval No ha tenido en cuenta Hay una cosa que no ha tenido en cuenta Y es básicamente Si te han quitado el pasaporte Si te han quitado el pasaporte Y tú no puedes salir del país Si tú tienes un pasaporte De emergencia Ok con este pasaporte Puedes salir del país Pero creo que Mucha gente está al tanto De lo que De los problemas Que ha causado este chico Creo que mucha gente Está totalmente al tanto De esto Cuando vaya a salir del país Y cuando pase por El control de inmigración Porque tanto como entras Como cuando sales Tienes que pasar por el control De inmigración La gente va a ver Que es un pasaporte De emergencia Y la gente va a ver El motivo Del por qué tienes Un pasaporte de emergencia Y tú vas a tener que explicar eso Y la gente seguramente sepa Básicamente Vas a tener que pasar Por el control de inmigración Es altamente probable Aunque tú tengas Un pasaporte De emergencia A no ser que haya conseguido salir ya Que eso también es otra Pero ojalá que no haya conseguido salir Entonces claro La policía te puede Te puede detener En la Pues en el mismo aeropuerto Y ojalá que pase eso Que el tío tenga el pasaporte De emergencia Y diga Pues ahora me burlo Me parece que hay un vídeo también Mirad Vale voy a quitar la canción Básicamente mira Flexiando Vacilando De que mira Va a salir del país Tiene los papeles Se ríe de la embajada Se ríe de Corea En plan mira voy a salir tío Este chaval Se lo van a cargar un día Te lo juro Y mirad Esto es lo que más rave me da En el metro Yo te lo juro Yo estoy en Corea del Sur No se puede salir Con un pasaporte de emergencia Si tienes delito Pues entonces el tío está jodido Y encima mira Como confía En que va a salir del país Mira Otra vez la está liando tío Pero es que luego tío Luego la gente se pregunta Que por qué Países asiáticos En Corea tío Pasan este tipo de cosas De que al final No es que Es que no les gustan los No les gustan los extranjeros Es que luego la gente se pregunta Por qué Pues al final es que pagamos Todos Por los platos rotos De cuatro imbéciles Que eso es lo que realmente Pues me De verdad que me molesta mucho Ah mira Este es un comentario Que dice He has to go through Korean immigration Before boarding the flight Claro Tiene que pasar por el control migratorio De Corea Para antes de abordar el vuelo Entonces They are going to see His normal passport Was legally seizeded And he is evading arrest Vale Claro La gente va a ver Que pues le han confiscado Básicamente el pasaporte Y van a ver Que él está intentando Evadir un arresto El arresto Que le quieren poner His emergency passport Will be void He's still cooked No solamente él O sea fijaros Que incluso su amigo Ahora está en Tailandia Que a este Este mira A ver Yo te digo una cosa Poca broma Poca broma Con hacer esto en Tailandia Corea del Sur La gente es Muy chill Y Tailandia también Pero Corea del Sur Es Corea del Sur Tailandia Es Tailandia Entonces Poquita broma Porque fijaros en esto Ya Donogol Philippines 173 dólares De 500 dólares Para ir a Para ir a Filipinas tío Es que me da Que rave me da tío Que rave me da Bueno Pasa básicamente Está en Bangkok El chaval I don't care what it is I don't care what it is No me importa lo que sea I don't care what it is 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 Pasa por al lado Y le da como Le da así con la mano A un cartel o algo Que se cae al suelo De un restaurante ¿No? Atención a lo que pasa Fuck you Mira Salen 3 o 4 chavales A por él Yo yo Pero venían ya A darle Yo 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 No 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 quería eso No era mi intención Pago dinero Voy a pagar dinero No Pay money No tío O sea Es que se lo deberían de cargar ahí Yo 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 No yo colleges Yo 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 Y yo Yo deutschen No necesitamos tu dinero, no hagas esto más No necesitamos tu dinero, solo no hagas esto más aquí, no lo hagas más En plan, ¿qué te piensas? ¿Que vas a pagar por las cosas? O sea, tú te piensas que puedes salir de cualquier situación pagando, simplemente no pago dinero y ya está Un pasaporte de emergencia y me preguntaron hasta de qué voy a morir Pues, claro, ojalá, ojalá que no salga del país, porque es lo que se merece, tío Que no salga del país, que se joda y que haga cárcel en Corea Y que luego ya vea cómo sale del país, pero que se coma los máximos años posibles No puede ser, y es que lo vi en Japón y quería comentarlo, pero luego lo hizo en Corea Y es como, bueno, tío, ¿sabes que me encanta Japón? Porque también estuve en Japón, pero es que Corea es mi segunda casa Tengo, tío, mis amigos que son como mi familia, los tengo ahí y me molesta ver este tipo de actitudes Sobre todo porque luego al final, pues lo que digo, ¿no? Pagamos todos por incompetentes como esta gente, ¿no? Y aquí fue cuando ya le pegó enfrente de la policía, o sea, es que le dio igual Fue como, tío, enfrente de la policía Has faltado al respeto a nuestra cultura Enfrente de la policía Le metieron un tortazo, mira Odiga, 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 shibal, boom, a dormir Vaya tortazo le metió, chaval Toma, ese puñetazo lo dejaron Eso me parece que fue la última vez ¿Qué?